Yo, 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 ¿Qué tal, qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este nuevo video de WNBA La Chilena, espero que todos estén bien, ayúdenme con un like para que este video le pueda llegar a más personas a través de YouTube, suscríbete al canal si no estás suscrito para seguir creciendo y no te olvides, activa la campanita, activa las notificaciones para estar al día y no perderte ningún contenido. Continuamos con la cobertura de los playoffs de la WNBA y en este caso ya conocemos el rival de las New York Liberty en las finales que serán las Minnesota Lynx que el día de ayer vencieron en el juego número 5 a Connecticut Sun. Y así vivieron las jugadoras de Minnesota a los últimos segundos del partido que les dieron el pase a estas finales. También hay que mencionar que Minnesota Lynx avanza a sus primeras finales desde el 2017 llegando así a su séptima aparición en finales, la mayor cantidad en la historia de la WNBA para cualquier equipo de la liga. Y obviamente el equipo de Minnesota Lynx hizo su baile característico luego de las victorias como lo podemos ver aquí a continuación. En la previa que hice de las semifinales de estos playoffs dije New York Liberty en 4 y ahora presten atención a mi predicción de esta serie entre Minnesota Lynx y con Eric Hudson. Y así hizo su llegada al partido el día de ayer, Nafisa Collier, la reina Fee. ¡Qué tremenda jugadora es Nafisa Collier, la concha de la lora weón! ¡Qué tremenda jugadora weón! Y pensar que habían algunas personas, las Vegas Aces, que decían no, le robaron el premio a Aja Wilson de defensora del año. Nafisa Collier no sé con cuántos tapones terminó el día de ayer pero defendiendo en el perímetro, defendiendo a Marina Mavry, defendiendo cuando le tocó a Briona Jones, defendiendo a The One Uponer, defendiendo a Lisa Thomas. ¡Qué tremenda jugadora es Nafisa Collier! Y les pregunto, ¿quién ha sido para ustedes hasta ahora la mejor jugadora en estos playoffs? Sí, podemos decir que Aja Wilson es la mejor del mundo, o Brianna Stewart, o quien sea. Pero para mí, en estos playoffs, nadie ha jugado mejor que Nafisa Collier. Nadie ha sido más consistente en ambos lados de la cancha que Nafisa Collier. Nafisa también consiguió su quinto partido con 20 puntos y 10 rebotes en los playoffs. La mayor cantidad de esos partidos para una jugadora en la historia de la franquicia. Y es la primera jugadora en la historia de los playoffs en conseguir 3 partidos consecutivos con 20 puntos y 10 aguacates. Pasemos a escuchar ahora lo que dijo después de esta victoria. Wow, parece que estamos empezando a ver otro lado de Nafisa Collier. ¿Se acuerdan cuando dijo que querían ganarle el segundo partido a las Phoenix Mercury para acabar con la carrera de Diana Torraci? Y ahora Nafisa Collier, como lo vuelve a mencionar aquí en la entrevista post-partido, menciona que quieren ganar la serie, las finales, en tres juegos. Y pongan atención a cómo reacciona Cheryl Reeve ante lo que dice Nafisa Collier. Es muy gratificante estar aquí, pero tenemos mucho trabajo que hacer todavía. Y se siente bien, creo que estamos disfrutando la carrera. Y me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría cerrarlo en tres. Y no tener que ir a cinco para estar juntos, pero... Es lo que vamos a terminar. Es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. Otro partidazo, otro partidazo de Courtney Williams, que el día de ayer, si no me equivoco, terminó 6 de 6 la primera mitad. Para qué hablar también de Kayla McBride, quien empezó de muy, muy buena manera ofensivamente en el primer cuarto, consiguiendo dos triples y también 10 puntos. Y también se le vio atacando, siendo agresiva, yendo hacia la pintura. Naticia Hitman también, 7 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, un robo el día de ayer, 3 de 4 de campo. Y ahora hablemos del partido. 5 puntos de Harris para Conericot Son, 4 puntos de Briona Jones, 5 puntos también empezando el partido para Courtney Williams. A los 6 minutos entró Marina Mabry, Nafisa Collier con rebotes ofensivos, Bridget Carlton, 0 de 2 de triple. En ese momento, 3 pérdidas de balón para Conericot. Mientras Minnesota no tuvo ninguna pérdida de balón en el primer cuarto, Minnesota poniendo cortinas fuertes sobre Dijon A. Carrington. Ahí se fue a una racha Minnesota de 10 a 0, más o menos a mediados del primer cuarto. McBride con 10 puntitos, 2 triples. Le sacaron una falta técnica también a Stephanie White, la entrenadora de Conericot Son. Courtney Williams matando de la media distancia. El partido estaba 31 a 18 a favor de Minnesota. Y lo importante, Conericot Son no llegando al tiro libre. Y así también, Minnesota no cometió ninguna falta personal en el primer cuarto. Y Minnesota Link cerró el primer cuarto con 14 puntos en la pintura. Vamos ahora al segundo cuarto. Llegó la lesión al tobillo de Marina Mabry, doblándose el tobillo con el camarógrafo. A los 7 minutos del segundo cuarto, recién cayeron los primeros tiros libres para el equipo de Conericot Son, que fue de Aliza Thomas. También ahí Minnesota cometiendo su primera falta personal del partido. La ventaja llegó a ser en ese momento de 17 puntos. Minnesota jugando muy buena defensa sobre el balón, punteando y robando balones también. En ese momento, Conericot Son llevaba 7 pérdidas de balón. Vinieron dos triples de The One Opponer y Marina Mabry. La ventaja se alargó a 20 puntos. Hasta ese momento McBride llevaba 14 puntos. Courtney Williams también ahí con una jugada, anotando el triple y le hicieron falta. Aliza Thomas durante todo el partido, muy frustrada con el desempeño de su equipo, principalmente en defensa y también en ofensiva. Y vimos también, una vez que Marina Mabry tuvo que salir del partido, cuando le tocó a Dijonay Carrington ser la manejadora de balón principal, los errores que cometió, si no me equivoco, el día de ayer terminó con 6 pérdidas de balón. Luego de volver al partido, también hubo una jugada ahí, entre comillas, controversial, donde chocaron Bridget Colton con Marina Mabry. Minnesota haciendo un muy buen trabajo, protegiendo el aro al final del segundo cuarto. Luego vinieron dos pérdidas de balón de Minnesota, Dijonay Carrington llorando por faltas, quejándose contra los árbitros. Courtney Williams también ahí sellando el segundo cuarto con un canasto al final. Y durante el segundo cuarto, hubieron varias rachas del equipo de Minnesota, como por ejemplo una de 7 a 0, y luego otra de 9 a 1. Vamos ahora al tercer cuarto, que aquí se puso un poquito interesante el partido, ya que pudo remontar de alguna manera el equipo de Conericott. El tercer cuarto empezó, Conericott llegando harto a la pintura, o intentando atacar harto la pintura. El tercer cuarto comenzó 53 a 34, ganando el equipo de Minnesota. Y las Lynx estuvieron casi 5 minutos del tercer cuarto, sin anotar un punto, hasta que llegó el triple de Alana Smith. Dijonay Carrington en la primera mitad, no consiguió anotar ningún punto. Fácilmente podríamos decir que fue la jugadora más agresiva, quizás la mejor jugadora, en el tercer cuarto de Conericott. Donde fue 8 veces al tiro libre, y consiguió 8 puntos, liderando al equipo en ese cuarto en anotación. Conericott se fue en una racha en el tercer cuarto, en los primeros minutos, de 7 a 0. Luego vinieron dos tapones de Minnesota, de parte de Alana Smith y Nafisa Collier. Como les dije, Lynx se demoró demasiado en conseguir el primer canasto en el tercer cuarto. Llevaban tres pérdidas de balón, y estaban lanzando 0 de 4 en los primeros minutos del tercer cuarto. Luego vinieron tres pérdidas de balón de Conericott, y se vino una racha de 7 a 0 de Minnesota Lynx, cuando quedaban 3 minutos y medio. Y aquí anoté varias veces, otra pérdida de balón de Dijonay Carrington, otra pérdida de balón de Dijonay Carrington. Llegó otra pérdida de balón de Conericott Son, cuando Alisa Thomas le baja el hombro a Hydeman, y Son tuvo siete pérdidas de balón en el tercer cuarto. Varios saltos entre dos en ese momento del partido. Luego cayó un triple de Nafisa Collier contra Alisa Thomas. Como les mencioné también, Dijonay Carrington llegando mucho al tiro libre. Y ahora vamos al último cuarto, donde Minnesota entró en ventaja ganando 65 a 48. Así como lo escuchan, con Eric Otson en tres cuartos, llevaba menos de 50 puntos en ofensiva. Nafisa Collier con un canasto y falta, Dijonay Carrington con un canasto y falta. Una falta tonta en este caso de Dijonay Carrington contra Alana Smith en la cortina. Corny Williams con el triple llegó a 20 puntos. Luego vino otra bandeja de Corny Williams. Dijonay Carrington haciendo lo que podía, dos puntos de Wannaboner con dos triples. Kayla McBride con un canasto y falta, pese a que falló el tiro libre. Con Eric Otson se fue en una racha de 9 a 2. Al final del último cuarto, Kayla McBride con un triple, Dijonay Carrington con dos puntos. Otra vez al tiro libre Dijonay Carrington. Y Harris al final, cuando ya el partido estaba decidido, anotó cinco puntos. Vamos a las estadísticas de los equipos. Once asistencias, menos de la mitad de lo que consiguió el equipo de Minnesota. Al medio tiempo, Conericot llevaba 12 canastos anotados, con cinco asistencias. Seis rebotes ofensivos más para el equipo de Conericot. Minnesota solo tuvo dos triples más anotados que el equipo de Conericot. Menos del 40% de campo Conericot. Difícilmente vas a ganar un partido así. También Minnesota fallando cinco tiros libres. 19 pérdidas de balón de Conericot. Y fíjense la diferencia de los puntos a partir de las pérdidas de balón de cada equipo. 40 puntos en la pintura de Minnesota. Y esto me terminó sorprendiendo, viendo ahora las estadísticas, que las faltas de ambos equipos terminaron con una diferencia solo de tres. Y la mayor ventaja para Minnesota fue de 24 puntos. Vamos ahora con las estadísticas de las jugadoras de Conericot. Alisa Thomas, siete puntos. ¿En serio? Solo seis intentos al aro. De parte de la mejor jugadora de Conericot en un juego de eliminación, también se podía prever que Harris no tendría el mismo partido que el juego pasado, donde anotó 20 puntos, la mayor cantidad de su carrera en los playoffs. Y en este caso solo tuvo 12. Tijon A. Carrington, gran trabajo en los rebotes, consiguió 12. También logró superar su marca del partido pasado de 15 puntos, ahora con 17, estableciendo la mayor marca de puntos anotados en su carrera en playoffs. Terminando con un doble doble, al igual que Briona Jones y The One Uponer, 14 puntos, 4 de 13 de campo y de la banca de Conericot, solo nueve puntitos. Vamos con Minnesota ahora. Tuvo nueve puntos desde el banco. Partidazo en letras mayúsculas de Nafisa Collier. 27 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias, 10 de 16 de campo, 1 de 2 del triple. Courtney Williams, 24 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, 9 de 16 de campo, 3 de 3 del triple. Kayla McBride también con casi 20 puntos, además de 2 rebotes, 4 asistencias, 8 de 16 de campo, 3 de 9 del triple. Tienes esas 3 jugadoras cargaron completamente al equipo. También Carlton con 2 puntitos, 0 de 6 de triple. ¡Diablo! Y Alana Smith, 7 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Crédito también a Heidman desde el banco. Crédito también a San Dalassini, que tuvo 0 puntos, pero creo que la veremos mucho más en acción en esta próxima serie contra Liberty, porque tiene altura y puede meter el triple, pese a que ayer lanzó 0 de 2. Espero que se hayan disfrutado este video. Como lo ven aquí en pantalla, esa es la programación de estos partidos de las finales. Mañana se juega el juego número 1 en el Barclays Center a las 9 de la noche. Así que nos vemos para la próxima. Gracias a todos por el apoyo. Seguiremos cubriendo y haciendo videitos de la WNBA.